Música Vuelvo invencible como la lluvia de Conte Con el 27 la cami de Pastore Me llevo la pole sostenida en alfileres Guarro como Torbe pagando a mujeres Voy en sandalí polo nada que ver contigo Llevo desde los 8 medicado por mis nervios No puedo estar tranquilo si desconfío de todo Todos juzgan mi silencio cuando quiero estar solo Sudo de los porros y de tantos otros vicios Mi vicio es de tu coño, mi corazón es de tus labios Vengo con el Tico, también con el Jacobo No subas el tono si voy a cuchillo Te no puedo soportar que me mires y me mientas Y deja de inventarte todo lo que me cuenta Putanado entre mierda me escondo en mi guarida Saliendo de esta puta ratonera sin salida Que nada jodida, si, así es su vida Y cuando la quiera encontrar ya estará perdida Le dije adiós, déjame entrar en tu rebaño Solo quiero quemarlos a todos y hacerles daño Me ensaño y sueño en hablar con el demonio Soy presa del insomnio de tu coño Cariño, prensa y piensa en todo lo que pasa Y encerrado en mi casa firmaré mi testimonio Suena a la gada, cierto aparato Tenemos pa' rato, pa' matar a haters y a niñatos Lo matan, lo mato, eh, le digo al pato Me rulo un caliqueño, niño y hielo en el ato No me digas, ven si no quieres que vaya Calla paleto tu cara, me raya galafirre, vuela, vuela, vuela Mi semente cae a la tala de tu alma La mía está en calma, tu bala, en la cama escribiendo palabras Acaba la cena, balas, tiros, tiros y balas De como prendiendo mis sábanas Me contento cuando, cuando tu sonrisa se te quiebra Me contento dentro de mi cuarto fumando hebra Ya tarde, estás atento al cierre Que te pierde, rabe, ya nunca llueve Y vamos con hasta el cuello llenos de mugre Me coloco solo y me provoco un cambio en mi interior Va, cada cual con lo mío, así no me lío con tanta movida Cuántos años de vida me quedan sin contar con los que te decía Estoy tirado en el sofá, sin ganas de nada Todo es una mierda, mal cagada La prendía con gasofa Sé que mis lágrimas con estrofas Por no hacerte una putada Va, espero que te follen Siempre hablo de lo mismo Mis temas me aburren Siempre hablo de mí mismo Esta mierda me come, me come Mil bestias en fosas Game over Robé los placeres del jardín del Edén Pero solo me gustó tu manzana No quieres oír más mierda Sobre marihuana que tener No tus besos, esto es lo que me llena Y una hiena ya huyo Voy a por ti, ya por ti, ya por ti Soy un capullo Soy un capullo Un capullo que disfruta En sus cabezas una obsesión El poder corroe Así que pasemos a la acción El César El César El César El César Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.